Uuuh, que hayan Coñepinuye la farra O un ajén David González, amigo Arpita Valés, amigo El jaspón es el coñadea Semboríajú, a ser delicado A malicia y a peizan o a rama Si a más días en golce tuyata A peizan o a rama Hasta dos mil te ceja usted Y no chiste no ve y yo que ve Cocido negro o cenice que ve La gente usted va a ni ser acuérdida Uuuh, la verdad Uuuh, bañaza Ambos yo colmaza, amigo Uya, ure Semboríajú, a ser delicado Coche puramente a co-reseba Tobepe, aire acondicionado Toma, po, po y pe Pese de embele, es el tambor Quiere, o mi cerveza Jonsa beba O sea, guirqui, se marca y te va Use, presión, güey, yo ya ve Uuuh, que daño Uuuh, que daño A lo mitad también Alberto Jiménez Más de coche Semboríajú, a ser delicado Uuuh, mi viúga la interesaba Uruigua, supa y la cambojaba Uy, jade, veces, ambos andan Upeji, aire acondicionado Upeji, aire acondicionado Una partida pa' con acuane Ten acuado, quiere ir a que sube Lo mismo intentes a upa Uuuh, ay Uuuh, ay Uuuh, cuala, ya que sube Sabió, ya, po, que merda Sabió, caco, peguá Semboríajú, a ser delicado Uñapo, amante, ay, costaba Si es posible, hay plata, estaba Uuuh, mi viagua, se dejé guaité Se cariñoso, amante, cosé La silla y bahía, oja, amaitéa Y el componante se la hace lema A, ay, yo cama la sé